¡Suscríbete! En la zona cañera de Calipan y Costacán, por falta de las condiciones, los cañeros se llevarán la vara dulce al ingenio El Carmen en la zona de Veracruz. En tanto, durante el fin de semana, mientras usted dormía, asesinan en riña a joven en un evento sonidero en Santa María Coapan. Mientras tanto, hoy por la tarde, en informativo 50 a las 17 horas, no se pierda nuestra investigación especial al descubierto facturas que revelan pagos del ayuntamiento a la empresa Horizonte. Pese a que las autoridades negaron que existían dichos depósitos. Soy Germain Nolasco Damián y lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y las cuentas oficiales de Canal 50 en punto de las 17 horas, la información a detalle.